Sí, no sé bien. ¡Hey, gente! Bueno, yo no sé si están muchos conectados, no los veo por ahí, pero yo les prometí que iba a hacer Facebook Live y estoy aquí haciéndolo para ustedes y lo logramos. Sé que la iluminación está medio fatal aquí, pero estoy conectada. Déjenme ver si me puedo mover un poquito. ¡Hola! ¡Tenemos corona! Está súper bonita. ¿Cómo ven? ¡Gracias, Jair! Sí, pues, con la novedad de que gané el reto Top Model y gané el reto editorial, entonces estaba súper contenta cuando empezaron a dar los reconocimientos. ¡Gracias, Iván! Sí, muchas gracias. ¡Ay! Sí, muchas gracias, Clisman. Sí, pues, estoy súper contenta. Ya terminamos, son creo que dos de la mañana. Gracias a todos los que se están conectando. Y miren, es súper bella. Me encanta, me encanta. Me dicen que si está pesada. No, no está pesada. Mucha gente me estuvo preguntando. ¡Gracias, Santi! Y, pues, estuvo increíble. Hicimos tres cambios. Y el problema del último es que llevaba capa, entonces había muchísimo aire y se me estaba metiendo entre la caminata y me tropezé un poquito al final, pero todo muy bien. Estuvo padrísimo. No me esperaba los premios que me dieron. El reto editorial, ese sí me lo esperaba. Yo lo hice con todo mi corazón. Pero el reto Top Model era muy fuerte para mí y lo logramos. Lo logramos. Entonces me llevo dos reconocimientos. Y, obviamente, la corona, la banda, chicos. Oficialmente. Mi ciudad de México. Vamos por el nacional. ¡Ay, un beso a esta chapa de corzo! ¡Ay, gracias! ¡Anny! ¡Anny! ¡Lo logramos, Anny! Mira. Ya lo tenemos, Anny. Muchas gracias por haber confiado en mí siempre. Yo también te adoro. ¡Carol! ¡Un beso! Muchas gracias, Brandon. Yo también. Quiero darle un agradecimiento especial a Dante. Dante, muchas gracias por venir. Dante vino, me gritó, estuvo detrás de mí, me apoyaba. Y nada más escucharlo me daba muchísima fuerza. Entonces, Dante, muchas gracias por venir. Me hiciste la noche. Ya no te vi, no me pude despedir de ti porque me jalaron para fotos. Pero gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Jesús! ¡Gracias! ¿Quién fue segundo y tercer lugar? Segundo lugar quedó Mariel. Y tercer lugar quedó Andrea. Y no las he visto. No las he podido ni siquiera ver. ¡Sí! ¡Gracias, Jesús! Pepepecas, pica papas. Muchas gracias. ¡Ay! Antonio, gracias. ¡Sí! ¡Habemos coronas! ¡Qué feliz! Estoy muy, muy contenta. Ya sé. Ojalá vamos... ¡Ay! ¡Hasta Dallas! ¡Un beso! ¡Ay! ¡Un beso a Veracruz! Muchas gracias, Sergio. Hasta Tijuana. Ya tengo muchos proyectos en puerta. Ahora sí, chicos. Va a empezar el trabajo fuerte. Empiezan a ver con qué más fundaciones voy a trabajar. ¿Qué podemos ayudar? Si alguien tiene alguna idea que me quiera mandar, con todo gusto se escuchará. Proyectos en Ciudad de México, obviamente vamos a abrir algunos. Y mi gente de Guanajuato va a estar muy contenta. ¡Ay! ¡Sí! Aarón, muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Cuando quieras me paran y yo con todo gusto me tomo una foto con quien quieran. ¡Ay! ¡Chispao! ¡Un besote! Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me maquillaron increíble. Les voy a dejar los datos del maquillista. Voy a hacer una sesión de fotos con él pronto. Me encantó, me encantó. Me dijo Divina. Y el vestido. Leo Sicario. Entonces, súper, súper bonito. Me encantó. ¡Ay! Gracias, gracias. Vamos por el nacional. Vamos por el nacional. ¡Ay! Estaba súper cansada. Hoy en la mañana estábamos agotadas. Fue súper rápido todo. Llegamos a Cancún. Nos recogieron. Llegamos al hotel y ya. Fitting. Maquillaje. Con muchas horas de maquillaje. Apenas alcanzamos a comer. Ensayo. Luego nos llovió y creímos que íbamos a tener que cancelar. Nos tuvimos que esperar. Se retrasó un poquito. Y luego ya salimos. Ya no pudimos parar. Estuvo padrísimo. Ya quiero que lo vean. Véanlo el 3 de septiembre por Mexico Travel Channel. ¡Un besote! ¡Ay! Gracias, Cristian. ¡Sí! Muchas gracias a todos de verdad por sus felicitaciones. Y sobre todo por haber estado conmigo desde el día uno. Yo sé que todos ustedes están conmigo desde el primer momento. En todos los Facebook Live. En todas mis transmisiones. De verdad, esta corona también es de ustedes. Y lo vamos a utilizar todos. Y el chiste es que todos nos levantemos y nos ayudemos. Entonces, gracias por dejarme estar en sus vidas. Estoy muy contenta. Sí, yo sé que estáis sonriendo mucho. Un beso hasta Oaxaca. Y a trabajar. Muchachos. Si alguien tiene proyectos en los que podamos trabajar, por favor, mándenmelos. Si alguien tiene ideas. Si alguien tiene, no sé, lo que quieran hacer, por favor, propónganmelo. Y yo con todo gusto, apoyo. ¡Ay! Gracias, Carol. ¡Antonio! Vamos por el nacional y luego por el internacional, muchachos. ¡Ay! Gracias. Un beso hasta Tampico. Apoyarte en contacto con Hero. No sé si debería trabajar con Hero. Son una asociación muy grande. Y la verdad es que no sé si necesitan ayuda. Creo que les está yendo muy bien. Creo que igual le podemos agarrar mejor a asociaciones chiquitas a las cuales podamos hacer crecer. Y como diversificar un poquito más. ¡Ay! Sí, ya. No me la quiero quitar. No me la quiero quitar ni para dormir. Miren. Está bella, bella. Bella, bella, bella. Se las voy a modelar mañana. Les prometo. Alejandro Pasillos, amigo. Tenemos corona, amigo. Ya. Edgar Rangel. Dios mío. No te veo desde la secundaria. Hasta Campeche. Un besote. ¡Ay! Gracias, Alex Vera. ¡Lucio! ¡Mira, Lucio! Y en vestido. Mi vestido está divino. Tiene una capa increíble. Gracias, Lucio. Te quiero mucho, amigo. Edgar Jacobo. Un beso hasta Nayarit. ¡Ay! Gracias, Frank Velasco. Tú que siempre me insistes si estás ahí escribiéndome. Un besote especial. Ay, un beso Mazatlán, Ismael. Una convivencia. Digan cuándo y dónde. Propongan. Arturo Martínez Robledo. Te quiero, amigo. Hace mucho que no nos vemos. Les mando muchas veces a todos. Mañana vamos a hacer fotos. Mañana empiezan las primeras fotos oficiales. Entrevistas con periódicos de México y de Quintana Roo. Y el lunes vamos a ir a una conferencia a hablar con una senadora aquí en Quintana Roo. Y vamos a hablar sobre fundaciones que podemos abrir y proyectos que podemos hacer en conjuntos con este estado. Y pues a ver qué más proyectos siguen. A ver qué más pasa. ¡Ay, Mili! Un beso hasta Guanajuato. Ya quiero ver a todos mi gente de Guanajuato y de León. Oaxaca. ¡Ay! ¡Ay, Oscar! Yo también fui a... Yo lloré un poquito. Debo de confesarlo. Pero bueno, les mando besos. Ya me tengo que ir a dormir. Mañana empiezo muy temprano. Tengo sesión de fotos tempranito. Les voy a estar mandando videítos y todo lo que vean que estoy haciendo en el día lo van a ver en Instagram. Así es que síganme en Instagram para ver lo que estoy haciendo día a día. Y de todas maneras mañana voy a hacer un Facebook Live para platicar más tranquilo y no a las 2 de la mañana. ¿Les parece? Ay, les mando muchos besos a todos. Muchas gracias. Te mandé inbox, fotos y novelas. Miguel Ríos, pero me mandaste la entrevista. No recuerdo que me la hayas mandado. Mándamela por correo. Un besote. Muchas gracias a todos. Lo logramos equipo, familia. Lo logramos, lo logramos. Un besote. Chao. Chao. Chao.